Sí, yo creo que frente a las malas formas y a los gritos es importante reivindicar ese tono sereno y constructivo que utilizó nuestra parlamentaria Pili Zavala, porque además Pili es probablemente una de las voces más autorizadas en el Parlamento Vasco para hablar del dolor que representa una vulneración de derechos humanos. Y esa voz habló el jueves muy claro y habló diciendo básicamente que lo que había que decir el jueves era si corríamos el riesgo de dejar en total desamparo a las víctimas de la tortura o por contra, bueno, pues aprobábamos una ley que, como se ha dicho anteriormente, aunque sea mejorable, pero bueno, por lo menos podíamos reconocer. Y bueno, creo que lo que ocurrió el jueves en el Parlamento Vasco es bastante lamentable, nos lleva a tiempos pasados, a tiempos pretéritos y creo que es inadmisible que tengamos que vivir espectáculos como este en pleno 2019. Creo que se ha faltado el respeto al Parlamento, se ha faltado el respeto también a la sociedad vasca, pero sobre todo creo que se ha faltado el respeto a las víctimas en sí. Y creo que, bueno, pues mientras unos trabajamos para avanzar hacia la verdad, hacia la justicia y hacia la reparación de todas las víctimas, pues me parece una pena que otros hayan aprovechado el dolor de estas víctimas para hacer parte de su campaña electoral, ¿no? Porque creo que son las víctimas las que tienen que estar en el centro y no los policías o tampoco los políticos, ¿no? Y creo que con eso ya sería suficiente para poder centrar el debate un poquito más y hacer posible en voz baja, en sosegado, como lo hizo el jueves Pili Zabala, ¿no? Porque creo que se puede y se debe estar a la altura en estos debates, se puede debatir sobre el pasado sin ningún problema, sin perder las formas, sin insultar en el Parlamento. Y, bueno, parece que algunos prefieren que no avancemos, que no convivamos, que no nos reconozcamos y, bueno, pues parece que con situaciones como las del jueves no se construye futuro, que es lo que nosotros queremos. ¿Y ni conduza? Sí, bueno, yo creo que existe la necesidad de reconocer y de reparar a las víctimas de los abusos policiales, que es una deuda, además, que tenemos como sociedad y, por puro principio de los derechos humanos, ¿no?, cualquier demora en reconocerlas y en esa reparación, pues creemos que es improcedente, ¿no? Ninguna vulneración de los derechos humanos fue aceptable ni justificable y la deslegitimación de toda forma de violencia y la solidaridad con todas las víctimas, pues creo que es el camino que hemos decidido recorrer como sociedad y creo que tenemos que apostar por ellos. Para eso también hay que dejar de lado un poco posturas maximalistas para poder llegar consensos amplios que busquen ese objetivo, ¿no? Por ello creo que a pesar de las modificaciones realizadas a esta ley, bueno, a pesar de esas modificaciones que constituyen una rebaja en una normativa que ya de por sí era bastante limitada, pues no nos opusimos a ella el jueves y permitimos sacarla adelante, ¿no? Creemos que aunque se queda corta, pues por lo menos ofrece una cobertura legal de la que hasta ahora, pues, carecen las personas damnificadas por víctimas de abusos policiales, ¿no? Por lo tanto, nuestra solidaridad, apoyo y reconocimiento a todas esas personas que, bueno, sean del tipo que sean, creo que merecen todo eso y mucho más, ¿no? Creemos que las víctimas de abusos policiales que llevan años pidiendo que sean reconocidas, esperando a ser reconocidas y por eso, pues, bueno, a pesar de las dudas que nos genera, pues, seguiremos dialogando con el gobierno para avanzar, para dar más pasos y para trabajar por la dignidad de todas las víctimas, ¿no? Pero eso sí creo que es muy importante, dejar posiciones maximalistas de todos los polos y poder trabajar en ello, en consensos amplios, que seguramente así avanzaremos mucho mejor hacia un futuro como sociedad. Féneco. Yo creo que estar a favor del traspaso de las transferencias pendientes, pues, no debe impedirnos en ningún momento denunciar que una vez más vemos cómo las transferencias pendientes, pues, son objeto de mercadeo en ese sentido, pues, entre el Partido Nacionalista Vasco y el gobierno de Sánchez, del Partido Socialista, ¿no? Puede reclamar también Podemos, ¿eh? Creo que llevamos días asistiendo a una performance por parte del Partido Nacionalista Vasco cuando todos sabíamos que en plena precampaña, pues, no iban a votar con el Partido Popular y con Ciudadanos y, bueno, está claro que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, pues, llevan días hablando de ello en los despachos y que, bueno, que entra dentro de su estrategia de promoción electoral, ¿no? Creo que es penoso que una vez más veamos que el PNV hace que una mejora social de la ciudadanía esté condicionada a tener o no más transferencias en Euskadi y la pregunta sería que las personas mayores de 52 años puedan acceder al subsidio de desempleo. ¿Depende de si hay o no transferencia? Pues, yo creo que no. Yo creo que depende de si defendemos o no la justicia social, ¿no? ¿O acaso votaría el Partido Nacionalista Vasco en contra de una medida como esta si no se acordaran las transferencias? Pues, no lo sé. Pero yo creo que no. Hay que dejar claro que no nos gustan los chantajes y los pactos de despacho, que las transferencias no deben ser objeto de cuestionamiento ni objeto de negocio, dado que son derechos y son mandatos del Estatuto de Guernica. Y que cuando tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista se quejan de que otros cuestionan las transferencias, yo creo que obvian que al utilizarlas como moneda de cambio, como chantaje, como mercadeo, es precisamente lo que está haciendo que las transferencias se vean cuestionadas por una parte del espectro político más reaccionario, ¿no? También creo que es reseñable que hoy, esta semana, Bildu haya votado a favor de todo lo que votó en contra en los presupuestos estatales, que se había pactado entre el gobierno de Sánchez y Unidos Podemos, porque los presupuestos, a fin de cuentas, contenían lo que se aprobó con decreto y con prisas durante esta semana, ¿no? Entonces no vemos sentido de la responsabilidad y parece que a todos los partidos les importa más la foto que la gente y la ciudadanía en su conjunto. Hemos reclamado el traspaso de las transferencias pendientes en todas las instituciones y otra al representante del Partido Socialista de Euskadi decirle que las transferencias llevan 40 años sin transferirse e incluso cuando ha habido periodos donde ha gobernado tanto el Partido Socialista de Euskadi en el Parlamento Vasco como el Partido Socialista Obrero Español en Madrid. Por lo tanto...